Instituto de Sanidad Cegán en Cabra. Ahora tienes la oportunidad de formarte en una ocupación con futuro profesional. En Instituto Cegán dispones de una amplia oferta educativa en grados medios y superiores. En la modalidad de grado medio dispones de la titulación de cuidados y auxiliar de enfermería, farmacia y parafarmacia y técnico en emergencias sanitarias. En la modalidad de grado superior dispones de grado en higiene eucodental, prótesis dental, documentación y administración sanitaria, radioterapia y dosimetría e imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Instituto Cegán te ofrece la posibilidad de realizar doble matriculación en tres cursos académicos como imagen para el diagnóstico y radioterapia. Recuerda que ya tenemos abierto nuestro plazo de matrícula. Además, en Instituto Cegán no es necesaria nota de corte para acceder y puedes solicitar la correspondiente beca al Ministerio de Educación. Y si lo necesitas, dispones de línea de financiación al 0% de interés para tu matrícula. Ven a conocernos. Estamos en la calle Santa Teresa de Yornet, en la antigua estación de tren, junto al hospital Infanta Margarita. Y en Fernanúñez, en la calle Arenal número 25. Y recuerda, Instituto Cegán es centro oficial homologado por la Junta de Andalucía. Muy buenos días, gracias José Luis. Pues aquí estamos ya una mañana más con nuestro café y media y con este calorcito de verano que tenemos encima. Que parece que se va a redemitir un poquito esa ola de calor, pero como no sabemos muy bien cuánto, vamos a marcharnos a la Agencia Estatal de Meteorología para que nos informe del tiempo que va a hacer hoy para Córdoba y provincia. Buenos días, este miércoles espera un cielo despejado en la provincia de Córdoba y unas temperaturas que ya bajarán. Aún así esperamos 37 grados en Córdoba y en Palma del Río, 36 en Puente Genil, 34 en Pozo Blanco, Lucena y en Peñarroya Pueblo Nuevo, 33 en Hinojosa y 31 en Doña Mencía. Sopla viento flojo, del oeste y durante el día irá aumentando de intensidad. Tomamos un café, después otro café. Bueno, pues bueno, parece que va bajando un poquito, 37 grados en Córdoba, 36, 38 provincias, algo es algo. Que ayer eran 43 en Palma del Río, ¿se acuerdan ustedes? No, no puede ser. Vamos a ir remitiendo un poquito, que le demos un poco de tregua al aire acondicionado, por lo menos por la noche, que es lo importante. De todas formas, yo sigo, como todos los días, recordándoles que independientemente de que hayan bajado un poquito los grados, en verano es muy necesario que nos hidratemos tanto por dentro como por fuera. Mucha agüita, gaspachitos frescos, los zumos, la fruta fresca, la verdurita, sobre todo para los más pequeños y para los más mayores, que son los que acusan mucho más el calor y luego que podamos evitar esos golpes de calor innecesarios y que además se pasa muy mal, muy mal. Así que hay que hidratarse por dentro y por fuera, si tenemos que salir en las horas claves del sol, recordarles que hay que cuidar la piel, que tiene memoria, que no tenemos nada más que esta y que con un poquito de protección, oye, que con la del 50 se pone uno moreno, garantizado, ¿eh? Mi hija está negra, 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 negra. Bueno, vamos a continuar con nuestro café y media, ahora lo hacemos ya con la entrevista y como bien decía José Luis, hoy es una entrevista especial, tenía yo muchas ganas de tener aquí en nuestra cocina al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí contigo. Bueno, gracias por hacernos un huequito que sabemos que previo a las vacaciones, como bien has dicho antes, todo parece que se acaba el mundo y hay muchísimas cosas por hacer para que no se desvirtúe nada en el tiempo que vamos a estar de descanso, que también lo merece el cuerpo, ¿no? Hace falta una pausa, un descansito y que luego la vida sigue, es decir, que no se acaba todo en agosto, pero sí es cierto que en estos días previos siempre ocurre, en algunas vacaciones parece que hay que hacerlo todo y dejarlo todo cerrado, bueno, un poquito de tranquilidad, un café aquí en buena compañía con todos vuestros telespectadores en toda la provincia y hablar también un poquito de cómo va todo, ¿no?, que es importante. Exactamente, de cómo va todo, pero antes de hablar de cómo va todo, a mí me gustaría conocer a Antonio Ruiz, no presidente de la Diputación, sino cómo llega Antonio Ruiz a la política. Bueno, pues fue una llegada casual prácticamente, además no era una opción que yo hubiese barajado nunca, sabes que yo estudié periodismo y estaba trabajando en medios de comunicación y sobre todo en gabinetes de comunicación y por un grupo de amigos que estaban dedicándose a la política en ruta y tenían un proyecto dentro del Partido Socialista pues muy interesante, me pidieron que le echara una mano en materia de comunicación local, ahí entré y fíjate dónde estamos, ¿no? Fíjate de ser un plumilla del periodismo a presidente de la Diputación. Bueno, son ocupaciones, todos los trabajos son dignos, todos son importantes y lo que hay que tener en cuenta siempre y sobre todo en política, quizás más que en otros temas, es que todo es muy temporal y que por tanto es una dedicación que te exige mucha hora, mucho trabajo y como me dio un consejo, un buen amigo al principio de todo esto, en política hay que dedicarse mucho, cansarse mucho y retirarse más bien pronto, ¿no? Es decir, que siempre tienes que tener conciencia de que es algo temporal y por tanto un servicio público que es maravilloso poder dedicar tu tiempo, en este caso desde la Diputación de Córdoba, a poner ese granito de arena, ese esfuerzo para que esta maravillosa tierra que tenemos, ¿verdad?, donde vivimos en Córdoba, pues sea mejor y los cordobeses y cordobesas tengan más posibilidades para su calidad de vida, para sus proyectos vitales, para el empleo, etc. ¿Con qué se disfruta más? ¿Con la presidencia de la Diputación o con la Alcaldía de Ruta? Bueno, la Alcaldía es algo muy especial, ser alcalde de tu pueblo es algo que quizás en ocasiones es muy desagradecido porque siempre que haces algo en un pueblo pues hay gente que le parece bien, otra que no le parece tan bien, exactamente, pero sin embargo en política yo siempre he dicho que el mayor honor que puedes tener es representar a tu pueblo y ser alcalde de tu pueblo, a pesar de todos los insabores, te compensa por todos los sitios porque estás representando a tu gente, a tus vecinos, a vecinas, estás trabajando para que vivas mejor, para que el pueblo esté más cuidado, para que los servicios públicos sean de más calidad, en definitiva, y luego cuando ese trabajo, si encima se refrenda con el apoyo, en este caso en la urna, en las elecciones municipales, de tus propios vecinos y vecinas, pues es una satisfacción, la verdad, muy importante. Lo que sí que cuando se propone para candidato, o se le propone como candidato de presidencia de la Diputación, cambia mucho la vida. Ahí hablamos de muchos kilómetros a lo largo del día y a lo largo de la semana. Bueno, hicimos la cuenta y la verdad es que en estos dos años hemos recorrido, no sé si eran 160.000 kilómetros, una barbaridad dentro de la provincia, pero sí que es muy satisfactorio porque tienes la oportunidad, yo conozco bien la provincia, la conocía de antes por responsabilidades dentro de mi partido político, pero te da la oportunidad de conocer con más profundidad la realidad y sobre todo las necesidades, también las potencialidades de todos nuestros pueblos, de todas nuestras comarcas. Y yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de la provincia que tenemos, de nuestra gastronomía, de siete denominaciones de origen que tenemos en Córdoba, de ese patrimonio natural tan importante, de ese patrimonio histórico, cultural tan rico de nuestra gente, siendo conscientes de las dificultades que hay en determinadas comarcas, por ejemplo en la zona norte tenemos una asignatura pendiente con el empleo y ahí estamos trabajando dentro de nuestras competencias, pero que tenemos que tener esa autoestima positiva, querer nuestra tierra y saber que tenemos una tierra maravillosa, que con el trabajo de todos puede estar en el lugar que se merece, que es en lo más alto. ¿Cómo se compagina la presidencia de la Diputación, Rute y la familia? Porque Antonio Ruiz tiene familia, tiene hijos. Bueno, la parte de la presidencia de la alcaldía se compagina con buenos equipos en ambos sitios, eso es fundamental, y luego si le dedicas 15 horas diarias, pues se lleva bien, se lleva bien. Ahí la parte que sale más perjudicada es la familia y lo que se valora es que el tiempo no se mida en cantidad, sino que se mida en calidad y el tiempo que tengas para estar con la familia, pues que realmente lo aproveches y que sean momentos siempre bien empleados, siempre momentos especiales. Bueno, una situación que tampoco es atípica hoy en día, es decir, que cualquier trabajador o trabajadora, por desgracia, pues tiene que dedicarle muchísimas horas a su trabajo y la conciliación siempre es la que sale perdiendo, en este caso. ¿Hija o hijos? Hija, tengo una hija de 11 años. ¿Y si el día de mañana quisiera ser política? ¿Política o periodista, no? Que en este caso las dos... Tiene las dos opiniones, pero yo digo la política, porque el periodismo es algo que si los niños son un poco así espabilados hoy en día con lo del YouTube y los canales de YouTube, como que van casi con la media sin natura hecha ya. Bueno, eso está, totalmente, totalmente. Yo lo que le diré en su caso, cuando llegue el momento, es que es muy importante hacer lo que te gusta, porque si te dedicas a un trabajo que te apasiona, pues no es un trabajo, es una pasión, y puedes dedicarle todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, y es importantísimo que aquello para lo que se forme, aquello para lo que se prepare, aquello a lo que se dedique, pues sea algo que le guste, independientemente de las salidas que pueda tener o no, que hoy en día eso está más complicado, ¿verdad? Sí, sí. Que también hay que tenerlo en cuenta, pero que sobre todo hay que dedicarse a algo que te guste. ¿Queda algo del periodista dentro del político? Que da mucho, que da mucho. Hombre, tiene que ser un gran comunicador, ¿cómo? Bueno, no sé, pero sí es cierto que, por un lado, nunca he dejado esa faceta desde que estoy en política, y por otro, lo que me informé, lo que escogí, tuve la posibilidad de escogerse aquello para lo que quería, formarme, y entonces eso va siempre dentro, eso nunca se puede perder. Yo soy de la forma de pensar que, independientemente de los ideales que tenga cada uno, siempre puedes estar de acuerdo o no, casi siempre no, no estás de acuerdo en todo lo que sucede en el grupo, el partido o el color que tú hayas elegido. En este caso, para ti, como presidente de la Diputación, como persona, como político, ¿te ocurre igual? Sí, pero bueno, eso forma parte también de una filosofía de entender el trabajo, de entender incluso la vida, ¿no? En un equipo humano siempre estamos personas de todo tipo y todos tenemos nuestros defectos y todos tenemos nuestras virtudes. Se trata, por un lado, de potenciar las virtudes del equipo que te rodea y, por otro lado, de ser tan tolerante con los demás como quieres que sean contigo. Se trata de entender el trabajo como un equipo en el que todo el mundo asume una responsabilidad importante y así es como funcionan las cosas. Yo no creo, por ejemplo, hablando de la Diputación, en un presidencialismo que cogiese todas las facetas, las asumiese todas las áreas. No, hay que delegar y las personas hoy en día están muy capacitadas y tienen que tener la posibilidad de desarrollar sus facultades y su trabajo. Esa es una de las claves del éxito, siempre el trabajo en equipo y que las personas desarrollen todo su potencial. Y ojalá siempre haya alguien que haga sombra al de arriba porque eso asegura un ciclo, una continuidad. Hay que creer en las personas y en los equipos. Antonio Ruiz, político, ¿cómo viven las situaciones que ocurren a nivel nacional en las que se ven afectados el resto de compañeros o algunos compañeros a nivel político? Bueno, por suerte o por desgracia, alguna experiencia en eso tengo a lo largo de estos años porque en una agrupación, por lo que hablábamos antes también de los equipos, ocurre de todo. Cada uno de sus padres y de su madre, como suele decirse. Y lo que hay es que es relativizar mucho esos problemas, centrarse siempre en aquello por lo que está en una organización, en este caso en un partido político. En el caso del Partido Socialista es claro, una vocación de servicio público innegable, una voluntad de mejorar la calidad de vida de sobre todo las personas que menos calidad de vida tienen. Y eso es lo que nos une, lo que nos pueda separar en un momento dado sobre una candidatura, sobre un matiz de alguna idea, de algún proyecto, es todo relativo. Claro, ahí siempre tiene que dar ejemplo la dirección. Siempre, como se dice, dos nos discuten si uno no quiere. Y la dirección es la que tiene que ser la primera, entender la mano, entender puentes, para que las cosas vayan bien y para que aquello por lo que estamos en política, que como decía, es por el servicio público, pues se desarrolle plenamente. Cuando empezaste en el mundo de la política, el panorama era muy diferente al que hay hoy. ¿Qué entiendes tú que es más beneficioso, tal y como estaba antes o la pluralidad que hay ahora? Bueno, la pluralidad siempre es enriquecedora, si hay voluntad de que esa pluralidad, es decir, de que todas las partes, todos los partidos políticos que conforman hoy en día esa pluralidad, su voluntad sea que el sistema funcione, que exista una fluidez a la hora de desarrollar las políticas, de respetar las mayorías que existen, y no si hay, como se está produciendo en algunos casos, una voluntad de bloqueo, de cambio del sistema en sí mismo. Cada época tiene sus argumentos, cada época tiene su situación. Ha funcionado bien el bipartidismo en cuanto al funcionamiento de la sociedad, ha propiciado que se hayan producido todos los cambios importantes sociales de progreso que se han producido en este país con la democracia, y es cierto que en una situación de crisis como la que llevamos viviendo ya demasiado tiempo, y en la que todavía seguimos, aunque es cierto que se está saliendo, pero todavía hay muchas familias que están en esa situación de marginación o de posible exclusión social, y en ese clima es muy propicio el caldo de cultivo ideal para que surjan demasiados populismos, para personas que no tienen escrúpulos en decir lo que la gente quiere oír, aunque sepan que es imposible cumplir luego con esas promesas. Bueno, yo creo que todo en su justa medida. La pluralidad enriquecedora en la Diputación de Córdoba, por primera vez en la historia, tenemos cinco grupos políticos, y por primera vez en la historia, se aprobaron unos presupuestos el año pasado por unanimidad de los cinco grupos políticos que componen la Diputación. Es cuestión de trabajarlo y de buscar el consenso siempre que todas las partes estén en esa línea. Es lo que iba a decirte, el consenso es importantísimo en este tipo de acuerdos y en este tipo de gerencias, por así decirlo, porque si no hay consenso nunca va a haber unidad para cumplir todos los objetivos que se plantean, que al fin y al cabo es el desarrollo de la provincia. A la parte que le toca al Gobierno, en este caso a nosotros, no solo tienes que ser conscientes de que es importantísimo, sino de que es posible. Y cuando tú sabes que es posible, tienes que esforzarte en buscar realmente ese consenso, estar dispuesto a acceder, estar dispuesto a escuchar, que es algo que hoy parece una rareza, que no se escucha en este mundo, y es importantísimo escuchar al otro, más a veces que hablar tú mismo, escuchar a la otra parte, saber cuáles son sus objetivos, qué es lo que le interesa, y si tiene esa vocación y por las otras partes también ven esa receptividad, pues yo creo que siempre es posible el consenso y es necesario, porque aporta matices, por muy bueno que sea el proyecto nuestro en este caso, cualquier matiz que venga de otro grupo, que tú no lo habías contemplado, pues enriquece la idea original y eso yo creo que es positivo. ¿Qué asignatura les queda a la provincia? ¿Qué tiene por ahí pendiente la provincia? Porque sí es cierto, yo soy una enamorada de la provincia y me encanta a mí lo de los varanos en los pueblos, eso es una maravilla, pero quizás todavía hay mucha sociedad cordobesa que no valora lo que tenemos en la provincia y es una riqueza increíble para pasar un fin de semana para ir a comer un domingo, no solo en verano, sino a lo largo de todo el año. Exactamente, yo como decía al principio, tenemos una provincia realmente maravillosa, que merece la pena conocer, que en escapadas de fin de semana puedes visitar uno o dos pueblos de nuestra provincia absolutamente maravillosa. Esa línea de fomento del turismo es verdad que está bien encauzada, que está creciendo, que se está trabajando bien en ese sector que ya es un sector principal de nuestra economía, luego por otro lado tenemos el sector agroalimentario, que es el principal de toda la economía de la provincia y tenemos potencialidades que están marchando bien. ¿Cuáles son nuestras asignaturas pendientes? En primer lugar, el empleo. Es nuestra prioridad y debe ser la prioridad de todas las administraciones públicas. Quizás la crisis ha causado mucho más a la provincia. Sí, ha precarizado el empleo, los niveles de desempleo siguen siendo altos en determinadas comarcas de la provincia y para luchar contra eso tienes que apostar, por un lado, por lo que tienes que, como decía, el turismo y el sector agroalimentario, que está haciendo también su trabajo necesario de modernización y de adaptación a las nuevas realidades del mercado, pero necesita una apuesta fundamental por la industrialización en la provincia de Córdoba. Esa es nuestra asignatura pendiente, a mi modo de ver, y para eso necesita invertir en vías de comunicación, necesita esa apuesta que tiene que ser conjunta, porque necesariamente necesitamos la implicación de la Administración central, es decir, del gobierno de este país, para convertir a Córdoba en un centro logístico de Andalucía y de España. Tenemos todas las características para poder lograrlo y si trabajamos en esa línea de industrializar, de atraer grandes empresas a la provincia, conseguiremos el éxito en esa lucha principal, que es contra el desempleo y para que todas las familias tengan un trabajo en nuestra provincia y no tengan que irse fuera los jóvenes o que no existan parados de larga duración. Es decir, la lucha contra el desempleo es nuestra asignatura pendiente ligada a esa apuesta por la industrialización. Por otro lado, también el evitar el envejecimiento de las localidades, de los pueblos. Bueno, eso es una realidad en todo el país y recientemente tuve la oportunidad de estar en Huesca, en un congreso sobre despoblación. Bueno, cuando conoces la realidad de España Perros para Arriba, es otro mundo, municipios despoblados, municipios abandonados, municipios con 10 habitantes. Bueno, esa no es la realidad de Córdoba ni de Andalucía, porque, entre otras cosas, han existido apuestas como el antiguo PER, el actual PROFEA, que ha permitido fijar a la población rural, pero sí es verdad que también estamos experimentando un descenso notable en la población en el mundo rural. Y tenemos que trabajar en eso, eso escapa a las competencias de los ayuntamientos, escapa a las competencias de la propia Junta, pues todos podemos aportar, pero necesitamos también la implicación de la Unión Europea, que apuesta por zona de despoblación en el norte de Europa, donde existe esa realidad, y que aquí hay que reconocer que tenemos también ese problema y necesitamos la participación importante de la Unión Europea para luchar contra esa despoblación en el mundo rural. Otra parte que también se trabaja muy mucho y me consta en la diputación es el tema de la igualdad. La mujer en el plano rural, la ayuda en este caso a que se desarrollen, a que salgan de la casa y empiecen a ser, ellas ya son las abanderadas del hogar, porque si no fuera por allá, yo creo que se habían despoblado antes las localidades rurales, pero sí es cierto que se está trabajando mucho porque salgan fuera, porque se desarrollen empresarialmente hablando, creen cooperativas, trabajen. Las instituciones, en este caso la Diputación de Córdoba, no son entes así sin color, tienen color, y tienen color en función de las políticas que desarrollamos. Y para nosotros el color de la diputación tiene que ser ese color morado de la igualdad, de las políticas de igualdad. Como Partido Socialista, además, es nuestra seña de identidad trabajar por la igualdad en general, que es cierto que durante estos últimos años la crisis ha sido el motivo, cuando no la excusa, para atentar contra la igualdad en cuanto a desigualdad económica, salariales, de trabajo, y la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, todavía más, todavía más. Durante estos últimos años hemos retrocedido en todos esos logros importantes que habían conseguido sobre todo las asociaciones de mujeres a lo largo de mucho tiempo, trabajando, trabajando para conseguir pequeñitos avances que ahora hemos ido marcha atrás. Y en el mundo rural, todavía con más razón, porque es cierto que la mujer en ese entorno rural ha tenido unas dificultades añadidas a las que ya tenía como propia mujer. Y las administraciones tenemos que luchar contra esas desigualdades, avanzar en una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Para la Diputación de Córdoba es una política absolutamente transversal que toca a todas y cada una de las áreas de gestión y que para nosotros es principal. No podemos tener una sociedad justa si la mitad de la población, que hay muchas personas que dicen el sector de la mujer, no, no, no es un sector, es más de la mitad de la población, pues no vive en unas condiciones de absoluta igualdad con respecto a la otra mitad. Así que esa es nuestra responsabilidad y en ese sentido, además, una responsabilidad con convencimiento de diseño de identidad que lo llevamos dentro de la sangre y que tenemos que luchar permanentemente por un mundo más igualitario en general y por un mundo más igualitario entre hombres y mujeres. Y el tema de la comunicación de la provincia con la capital también es muy importante y también se está trabajando en ello, ¿verdad? Sí, ahí hemos apostado por varias cuestiones que son fundamentales a nuestro juicio, una de ellas, por ejemplo, la Nacional 432, ese eje que se debe convertir en autovía por seguridad, por posibilidad de desarrollo, pero yo hoy les voy a mencionar uno que para nosotros también es fundamental, que es la red de cercanía desde Palma del Río hasta Villa del Río. Somos una provincia que tenemos esa posibilidad y que existe en otras provincias y que aquí por muy poca inversión por parte del Ministerio, y por parte de ADIF, podemos conseguir tener esa red de cercanía entre Palma del Río y Villa del Río, incorporando además el ramal desde Puente Genil a Córdoba. Córdoba ciudad no puede vivir de espalda a su provincia. Ni sin ella. Sería un error, sería un error. Por tanto, tenemos que comunicar bien para que exista esa posibilidad de conexión permanente entre la provincia y Córdoba capital. Es algo importantísimo. Los jóvenes. Muy importante también ese perfil. Muy importante y una situación muy complicada. La verdad, tenemos la generación de jóvenes mejor formada de toda la historia de este país, que han hecho además lo que los padres le han dicho, como lo hemos dicho. Estudia, estudia, estudia. Y que cuando terminan su formación se encuentran con que no ya en su pueblo pueden desarrollar su trabajo. Lo cual ya es grave. No ya en su provincia, no ya en su comunidad autónoma, ni siquiera en su país. Sino que la mayoría tiene que emigrar a buscar unas posibilidades de desarrollo profesional que aquí no encuentran. Y eso no es en ningún paraíso. Es decir, irte fuera, no se van ganando un sueldazo y en una situación... No, no, lo pasan mal. Y encima, pues tienen que estar fuera de sus raíces. No por decisión, lo cual sería loable, ¿no? Sino por imposición. Y ahí tenemos que volcarnos. Hoy leía yo en el periódico precisamente que China está haciendo un esfuerzo importantísimo para recuperar a toda la juventud que estudia, que se forma fuera de su país. Bueno, hay que buscar las claves para que nuestros jóvenes puedan revertir lo que han aprendido en su propia tierra. Porque además sería de género absurdo, vamos a decir, que tú inviertes en la formación de tu juventud y se van a desarrollar ese conocimiento que han adquirido a otro país. No es muy inteligente. Entonces, de la administración del Estado, sobre todo, porque y las comunidades autónomas, las diputaciones ahí, no tenemos apenas competencias, aunque a pesar de eso hemos creado por primera vez la delegación de empleo para fomentar también el empleo entre los jóvenes, pero desde los que tienen las verdaderas competencias debería ser un tema de Estado. Igual que antes hablábamos de la igualdad o de la violencia de género que exige un pacto de Estado, hay cuestiones como la educación o como la juventud que exigirían un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas para atajar el problema y conseguir que nuestros jóvenes puedan vivir en sus pueblos, en sus provincias, en sus comunidades autónomas o en su país. Vamos terminando y va terminando el curso, por así decirlo. ¿Cómo se presenta el verano para Antonio Ruiz? Bueno, el verano se presenta a los días que tenga de vacaciones en mi pueblo, en Rute, ese maravilloso pueblo de esa maravillosa subnética. Además, que es una maravilla, de verdad. Una maravilla. Pues estaré allí en el pueblo, estaré con mis amigos, con mi familia, allí con la feria de Rute también, alguna escapadilla, a lo mejor el fin de semana. Mi mujer, en este caso, ya ha tenido las vacaciones, con lo cual ahí ha sido difícil conciliar y compartir los días de vacaciones. Pero bueno, estaremos allí con nuestra gente y pasando unos días tranquilitos, reponiendo un poquito pilas, planteándote también todo lo que viene por delante y descansando un poquito, que como tú decías, también haces falta. No se puede desconectar del todo tampoco, ¿verdad? Yo creo que... Yo no sabría nunca qué es desconectar del todo, eso sería imposible. Es un gran cocinilla, me han dicho. Bueno, gran cocinilla. Yo me fui de mi casa, de Rute, a Madrid, a los 17 años, pasé dos o tres meses comiendo latas de... Aquí aprendo. Dije, esto no puede ser, aquí hay que aprender y luego descubrí que es una cosa que me resulta muy creativa, que me relaja mucho, pero tampoco tiene mucho mérito porque lo hago cuando me apetece. El mérito tiene es cocinar todos los días en un restaurante para la gente o en tu casa, para tu familia, pero sí, es una cosa que me gusta y se me da bien. Para 50 es difícil, lo vas a hacer este fin de semana. Para 50 este sábado, sí, además siempre me toca a mí ser el maestro arrocero hasta que algún día salga mal el arroz, pero bueno, por ahora salen ricos. Estupendo, pues lo único que me queda es darte las gracias por haber concedido este desayuno a café y media, por haber concedido este ratito conmigo. Es un placer siempre que los políticos se abran y hablen con la cercanía y la naturalidad que requiere y que el público conozca un poquito más de ellos y sepa que no es todo Sotacaballo y Rey cuando nos vemos en la tele. Aunque parezca mentira pues somos carne y hueso y somos personas también y tenemos que quizás habría que propiciar más encuentros de este tipo para perder esa formalidad muchas veces impuesta por la situación o eso y ser más naturales y tener un momento tan agradable como el que acabamos de tener. Pues muchísimas gracias Antonio deseo que disfrutéis de las vacaciones que descanséis desconectaremos lo que podamos nosotros también y si te parece pues de cara a la vuelta pues nos podemos ver a ver qué tal ha ido el verano qué tal ha ido todo y cuáles son los proyectos que tiene en este caso la diputación para el 2018 que lo tenemos aunque parezca que no está la vuelta a la esquina. Pues a la vuelta nos tomamos otro café. Estupendo pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos ya deseándoles que disfruten del día recordándoles lo de la hidratación y que esta noche a las 9 y media estamos con nuestro Corda TV verano y mañana pues de nuevo aquí a las 10 de la mañana en café y media un poquito antes estará José Luis Arran con nosotros informándonos de la prensa diaria a partir de las 9 y media en Teguroso directo aquí. Disfruten de su día y nos volvemos a ver mañana. Gracias. Instituto de Sanidad Cegán en Cabra Ahora tienes la oportunidad de formarte en una ocupación con futuro profesional. En Instituto Cegán dispones de una amplia oferta educativa en grados medios y superiores. En la modalidad de grado medio dispones de la titulación de cuidados y auxiliar de enfermería, farmacia y parafarmacia y técnico en emergencias sanitarias. En la modalidad de grado superior dispones de grado en higiene bucodental, prótesis dental, documentación y administración sanitaria, radioterapia y dosimetría e imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. El Instituto Cegán te ofrece la posibilidad de realizar doble matriculación en tres cursos académicos como imagen para el diagnóstico y radioterapia. Recuerda que ya tenemos abierto nuestro plazo de matrícula. Además, en Instituto Cegán no es necesaria nota de corte para acceder y puedes solicitar la correspondiente beca al Ministerio de Educación. Y si lo necesitas, dispones de línea de financiación al 0% de interés para tu matrícula. Ven a conocernos. Estamos en la calle Santa Teresa de Yornet, en la antigua estación de tren, junto al hospital Infanta Margarita. y en Fernan Núñez, en la calle Arenal número 25. Y recuerda, Instituto Cegán es centro oficial homologado por la Junta de Andalucía.